Y son ocho políticos jóvenes que ingresarán a la Asamblea Legislativa en esta gestión 2020-2025. Esta nueva gestión legislativa contará con la presencia de al menos ocho asambleístas cuyas edades oscilan entre 22 y 27 años. Se trata de dos varones y seis mujeres que hasta noviembre próximo asumirán como diputados y representantes supraestatales de la nueva legislatura. La agrupación, creemos, tiene como representante a Fernando Ollapis, con 22 años, del Beni, y María Kaline Moreno Cárdenas, de 24 años, de Santa Cruz. En el MAS y PSP, Sara Condor y Callizaya, de 25 años, es supraestatal y representará a La Paz. Tajni Elvis Mendoza tiene 26 años, es de Pando, y Darlen Velasco Torres, de 27 años, elegida en Tarija. Estas últimas pertenecen a una circunscripción especial. Comunidad Ciudadana está representada en Santa Cruz por Daniel Prieto, que tiene 24 años, y Laura Luisa Nayar, de 25, elegidos como diputados plurinacionales. Además de Aleiza Rodríguez Montero, de 25 años, y representa al Beni. El más joven de todos los parlamentarios electos es Fernando Ollapis. A los 21 años ingresó en las listas de candidatos de Creemos, y ahora a los 22 se convierte en diputado uninominal. El exlíder cívico alcanzó protagonismo durante los conflictos de noviembre de 2019. Esta gestión legislativa también tiene mayor presencia de mujeres, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El 13º sesión ordinaria.